Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el primer capítulo de La que se avecina, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno pues comenzamos a analizar La que se avecina desde el primer capítulo, ahora que ya está finalizada la novena temporada desde aquí, desde Playgame, vamos a analizar la serie desde el primer capítulo simplemente pues porque me apetecía muchísimo sobre todo ver yo la serie desde el primer capítulo otra vez, porque nunca me he hecho un maratón entero desde el primer capítulo me los he visto sueltos, me apetecía mucho ver la serie desde el primer capítulo y como no, cada capítulo lo vamos a analizar aquí en Playgame. Nos encontramos con el primer capítulo, un capítulo piloto de la serie donde los vecinos comienzan a establecerse. Comenzamos en esta ocasión con Maxi y Koke que llegan en esta ocasión para ser el conserje y el jardinero y Maxi se reencuentra con su ex mujer Izaskun que llega a la comunidad huyendo del geriátrico en el que estaba y se queda como Ocupa en el piso piloto junto con Marietere después de haber pasado una noche bastante terrorífica ya que los dos comerciales, Eric y Joaquín, se enteran de que están de Ocupas e intentan por todos los medios que se vayan pero finalmente llegan a un acuerdo ya que se estaban llevando algunas churris como un picadero al piso piloto y no quieren que su jefa se entere. En esta ocasión llegan Antonio y Berta, ya están en el edificio, pero llegan al bajo Enrique, Araceli, Fran y Doña Charo. ¿Qué es lo que pasa? Que Antonio y Berta comienzan a picarse entre ellos quejándose del ruido de la tele, quejándose de la música, quejándose absolutamente de todo. Al final, bueno, ella, Enrique y Araceli suben a intentar arreglar las cosas y al final de forma accidental acaban matando a la perrita de Antonio y de Berta por lo que comienza verdaderamente la guerra entre los Recio y los Pastor Madariaga. Araceli inaugura, por decirlo así, ya tiene inaugurada su peluquería Araceli Madariaga en el local que más tarde se convertiría en el bar, en esta ocasión con dos empleados, Fabio y Sandra. Fabio, un personaje alucinante y maravilloso. Es una pena, sinceramente, que no continuase en la serie más allá de la primera temporada y del primer capítulo de la segunda temporada. Prácticamente no reciben clientes, prácticamente no. Lo único que reciben es Cristina, que llega al edificio después de comprarse un piso, pero su novio le deja 27 días antes de la boda con las invitaciones mandadas y con el piso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dolida y decepcionada, decide vender el piso, en este caso, a Goya y Vicente que llegan al edificio comprando el piso para poder estar más cerca de su hijo Javi que vive en el ático con su mujer Lola. Y desgraciadamente Javi, nada más llegar de la luna y miel, se encuentra con todos los problemas de la comunidad ya que es nombrado presidente y tiene que hacer frente a todos los desperfectos que tiene la comunidad e intentar traspasárselos a la constructora. En esta ocasión nos encontramos con un personaje que ya conocemos todos, el personaje de Leo que sí que es verdad que hay que decir que en estos primeros capítulos, en ese primer capítulo al menos es como muy exagerado lo que es su pesadez. Luego, de verdad, a medida que fue avanzando la serie, pues eso se fue un poquito, un poco bajando, la verdad. Pero bueno, en el piso de alquiler se mete finalmente Cristina, que después un poco de hablar con los Rez y cenar con ellos, finalmente se queda ahí, pero necesita a alguien para compartir el piso a espalda de sus caseros porque no puede pagarlo ella sola. Y Fabio le recomienda Silvio, que llega en esta ocasión con su perro Camilo para ser el compañero de piso de Cristina. Nos encontramos en esta ocasión con un piso en el que está vacío, del que no se abra en el primer capítulo que como no sabemos que es el piso del moroso y nos encontramos con Amador y Maite. En esta ocasión con sus hijos muy pequeñitos, Maite obsesionada, así que es verdad que Maite en este primer capítulo está como muy maruja y luego por supuesto se convierte en otro personaje completamente distinto. Está obsesionada con Sergio Arias, que es su vecino elático, hermano de Joaquín, que llega y está obsesionada porque sale en una telenovela que ya ve y está obsesionada con él. Y tienen un conflicto con Sergio ya que se compra un coche que no cabe en la plaza y comienza este conflicto en este capítulo entre ellos. Pero bueno, finalmente se acaba solucionando cuando Sergio directamente se cambia el coche. Aparte Sergio se cambia la escalera, se la cambian los constructores antes de arreglar los desperfectos del edificio, cosa que a los vecinos pues les pone un poquito de los nervios. Un primer capítulo de La Casadecina que espero no haberme dejado nada, pero como es un capítulo piloto es muy difícil. Un primer capítulo de La Casadecina que está muy bien, presenta muy bien a todos los personajes y la verdad nos da algunos conflictos primeros que la verdad es raro ver este primer capítulo de La Casadecina después de ver cómo está actualmente la serie, porque ha mejorado muchísimo tanto en imagen como en calidad y los personajes han evolucionado de una forma completamente sorprendente. Cómo no, no os perdáis aquí en Play Again el análisis del segundo capítulo de La Casadecina. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.